Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar instalando los emojis que Apple presentó en iOS 15.4 sin la necesidad de tener que estar instalando esta versión de iOS. Todo lo que vas a ver a continuación es gracias a este desarrollador y obviamente al Jailbreak. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los Twix. En este caso, el gestor de paquetes que vamos a ocupar es el de SIDIA. Una vez que hayamos ingresado, vamos a dirigirnos en la parte inferior donde aparecen las fuentes. Tocamos arriba a la derecha en editar, arriba a la izquierda en añadir y tienes que estar escribiendo la siguiente dirección que va a estar en la descripción de este video. Luego vas a presionar en añadir fuente, vas a verificar la URL y vas a comenzar a añadirla a nuestro dispositivo una vez que finalice, en la parte inferior se va a habilitar el botón de volver a SIDIA lo vamos a estar tocando y ahora llega el momento de estar instalando Twix. El primero abajo donde dice allí en buscar, vamos a estar escribiendo Power App. Este es un Twix que nos va a permitir hacer un Respring, un reinicio rápido, es gratis desde la repo de Big Boss. Así que tocamos arriba en modificar, ahora le damos en instalar y ahora presionamos en seguir poniendo en cola. Luego vamos a darle allí atrás en buscar y a continuación vamos a estar instalando otro Twix que es gratuito que nos va a permitir mover los archivos para tener los emojis. Tocamos acá en Filsa File Manager, le damos arriba otra vez en instalar presionamos en seguir poniendo en cola y ahora volvemos acá en buscar y ahora sí, tenemos que estar escribiendo Emoji Port. Este es el Twix que nos va a estar sirviendo en esta oportunidad. Así que escogemos la versión de iOS en la que se encuentra ahora nuestro dispositivo. El mío está en 14.8 Así que tocamos arriba en modificar, luego presionamos ahora en instalar y se van a estar añadiendo todos los paquetes que tú estás viendo allí en pantalla. Le damos ahora en confirmar y va a empezar a realizar todo el proceso de descarga e instalación de cada uno de ellos. Este proceso va a depender de tu velocidad a internet así que aguardamos simplemente. Una vez que termine la descarga van a empezar a aparecer estas letras grises que se mueven a una mayor velocidad. Significa que está instalando todo. Una vez que acabe va a aparecer el botón de reiniciar el Springboard. Así que lo vamos a presionar y esperamos a regresar a la pantalla de bloqueo. Lo que vamos a realizar a continuación es la descarga de los emojis para nuestro dispositivo. Para aquello tenemos que estar ingresando a Safari para bajar el siguiente archivo desde esta página cuyo enlace te voy a estar dejando en la descripción. Tienes que bajar simplemente y este archivo que aparece allí que pesa 130 megas es el que tienes que estar tocando. Nos va a aparecer el mensaje de descarga. Obviamente lo vamos a presionar y esperamos a que termine este proceso que va a depender netamente de tu conexión a internet. Y acá tenemos las instrucciones de dónde estar ubicando este archivo. Si te das cuenta acá aparece la ruta donde tienes que estar moviendo este archivo que estamos descargando. Ahí tú lo tienes que dejar solamente si es que tu equipo se encuentra en iOS 14.0 o si es que tienes un iPhone SE de primera generación. Ahora, si es que tu equipo tiene iOS 14.1 o alguna versión superior esta es la ruta donde tienes que estar guardando este archivo. Así que vamos a revisar ahora si es que la descarga ya terminó. Tocamos acá en el icono de la descarga y ahí lo podemos ver. Vamos a estarlo tocando. A continuación tocamos arriba a la derecha en la opción de compartir y se van a desplegar todas estas opciones. Si te das cuenta a mí ya me aparece acá al inicio Filsa. Es la aplicación que vamos a necesitar. Si es que a ti no te aparece vas al final y presionas ahí en más. Le das en añadir y tienes que estar colocando Filsa allí en el lugar que tú deseas. En este caso ya ha aparecido pero lo vamos a colocar ahí de todas maneras. Tocamos ahora allí en listo y volvemos acá al inicio. Y ahora sí, tocamos ahora en Filsa. Nos vamos a dirigir a la ruta que veíamos recién. Para aquello vamos a dejar presionado sobre este archivo y vamos a tocar acá en mover. Luego vamos a tocar abajo donde aparece en la estrella y vamos a tocar a donde dice allí en root. Nos va a mandar a la raíz que es la carpeta que está más arriba de todas. Y tocamos acá arriba donde dice en nombre para que ordene todo alfabéticamente. Y tenemos que estar bajando hasta la carpeta de system. Luego tenemos que ingresar a library. Y luego tenemos que buscar la carpeta de fuentes. Que aparece en inglés como fonts. Ahí la vamos a tener. Ahora, si tú tienes un iPhone 7, un 8 o cualquiera que tenga Face ID. O si es que tu dispositivo se encuentra en iOS 14.1 o en alguna versión superior. Tienes que estar pegando este archivo en la carpeta de Core Edition. Tienes que ingresar acá. Presionamos abajo en la izquierda en el icono de pegar. Le damos otra vez allí en pegar. Y tenemos que esperar a que este proceso allí finalice. Y eso es todo. Lo que tienes que realizar a continuación es venir acá a la aplicación de Power App. Y estar realizando allí un Respring en tu equipo. Ahora, si es que tú tienes un teléfono que es un iPhone SE de primera generación. O un 6S, un 6S Plus que se encuentra en iOS 14.0. No tienes que pegar el archivo en Core Edition. Sino que tienes que hacerlo acá en la carpeta de Core. Solamente en esta. Entonces, una vez que hayas ingresado. Y tocamos nuevamente allí en el icono de pegar. Otra vez allí en pegar. Y esperamos a que finalice. Luego, en este caso, para estos dispositivos y solo en 14.0. Tenemos que estar haciendo un paso adicional. Y lo que vamos a hacer a continuación es renombrar el archivo que acabamos de descargar con este que está acá. Este es el oficial donde aparecen todos los emojis que actualmente tienes en iOS. Así que vamos a seleccionar todo este nombre. Le damos en copiar. Algunos eliminan este archivo. Pero yo en lo particular lo que recomiendo es guardarlo. Así que le voy a colocar acá un nombre old. Así como el archivo antiguo. Le doy allí en done. Y al que nosotros recién descargamos. Este que pesa los 130 megas. Le voy a dar en renombrar. Y voy a borrar todo su nombre. Y voy a estar pegando el que recién estuvimos copiando. Que es el oficial de Apple. Entonces, le doy acá en done. Y lo que vamos a hacer a continuación es un Respring en nuestro dispositivo. Un reinicio rápido. Para aquello vamos a ocupar la aplicación de Power App. Acá tengo la opción de Respring. Y esperamos a que vuelva el equipo. Una vez que lo haga. Lo vamos a estar desbloqueando. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es la prueba para ver si efectivamente han funcionado los emojis. Así que los vamos a buscar. Y acá ya los vas a estar encontrando. Y así de sencillo lo has conseguido. Sin la necesidad de tener que estar actualizando tu dispositivo. iOS 15.4. Y todo esto gracias al jailbreak. Ahora, si es que llegas a tener algún problema con tus emojis. Y quieres restaurar todo como estaba antes. Lo que tendrías que realizar. Es estar regresando simplemente acá a Filza. Y el archivo de los 130 megas que recién descargamos. Lo puedes estar renombrando o eliminando. Y el archivo oficial de Apple. Este que yo le cambié por nombre con All. Habría que estarlo renombrando. Estarle quitando esa palabra que le añadimos al final. Luego habría que estar realizando allí un Respring. Y todo va a estar volviendo allí a la normalidad como lo tenías antes. Ahora, si quieres ver qué otras cosas le puedes hacer a tu dispositivo con jailbreak. Luego que te suscribas y actives la campanita. Dirígete a la parte superior donde dice allí en listas. Y tienes que estar ingresando la que lleva por nombre. Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos. Para que veas cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro. Desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. ¡Chau, chau!